Necesito hablarte, escúchame, sé que fallé Al marcharme, no te supe amar y me alejé Sé que te di al dejarte, abrázame No sé cómo decirlo, siento, comencemos otra vez Todo el tiempo que perdí, voy a recuperar tu amor Lo haré por ti Aunque no quieras mis besos, voy a luchar por ti, por este amor Olvidar tus besos y tu piel, no pudo ser Aun te siento, aunque no lo quieras aquí estaré No, no, yo lucharé por salvar nuestro amor Abrázame, difícil es decir lo siento Nunca más me alejaré Abrázame, difícil es decir lo siento Comencemos otra vez Todo el tiempo que perdí, voy a recuperar tu amor Lo haré por ti Aunque no quieras mis besos, voy a luchar por ti, por este amor Todo el tiempo que perdí, voy a recuperar tu amor Lo haré por ti Voy a recuperar tu amor Soy aquí, voy a recuperar tu amor